Hola chicos, me encuentro en La Fuente, Nicanor, y obviamente, Salfita, que te están esperando para despedirte, porque vas a brillar donde quiera que vayas, ¿o no? Miren chicos, ¿con quién me encuentro? Hola, los favoritos. Hola Dani. Chicos, estamos en el Parque Arauco porque hoy día hay un nuevo producto. Así es chicos, les tengo que contar que estamos lanzando como novedad la proteína plateada, chicos. La teada casera la preparamos aquí durante el día, la cocinamos por tres horas para entregarse la fresquita a todos nuestros clientes. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Mira, te la podéis comer en sándwich combo, ya sea marraqueta o frica, y a gusto y en el sabor que quieran, a 5.290 con bebidas y papa mediana, o en dupla para que anda cuidando la línea, también con ensaladita. Hidalgo, nuestro director, cuida la línea, o sea, perfecto para él. A 4.990, al que se cuida, a 4.990 con ensalada o con papas fritas también. Juguito, bebidas, así que chicos, para todos los gustos de todos nuestros locales, acuérdense, de Arica a Puerto Montt, tenemos disponible la plateada para todos ustedes. Así que disfrútenlos, visitenlos en todo horario, es un almuerzo exquisito, más chileno, imposible y fresco, y fresco, preparado en el día, chicos. Yo quiero hacer nuestro... Nuestro challenge. Nuestra cábala, dale. Muy bien. A ver, vamos a ver. A Ana Max. Se va a aparecer la foto que me mandaría algo. Para que nos vaya bien, ya, vamos. Sí. A la W3, siempre se gano. Siempre le gano, ojo. A no lugar. No, no es difícil ganarle a Max. No, Max se hace, yo creo. Tremenda invitación, y con esa imagen maravillosa de la clásica plateada, con promaciones en Fuente Nicanor, terminamos el Hola Chile del día de hoy. Gracias por todo, que tengan un buen fin de semana.